Otra perla más del deficiente sistema de salud, una bebé de 25 días de nacida hace debate entre la vida y la muerte en el área de cuidados intensivos del hospital regional, aquejada por un cuadro de drenaje anómalo total de las venas pulmonares, comúnmente conocido como cardiopatía y neumonía. Lo indignante de su caso es que el Hospital 2 de Mayo de Lima no la recibe porque no hay cupo, pese a que tiene orden de transferencia. Lo que estamos pidiendo mayormente es al presidente de acá de regional, que es Henry Rebasa, que nos ayude también a poder sacar ese cupo allá porque ese es el problema, porque mi hija se encuentra en la vida y la muerte. Los padres de la menor, los esposos Pedro Quirós y Rebeca Solís, trajeron a su menor hija desde su natal Chepén con la esperanza de una mejoría, pero ahora apenas tienen fuerza para pedir la intervención de las autoridades. Yo pensé que aquí se iba a recuperar rápido, pero ya pasaron 15 días y no hay nada, nada de estos resultados. Me preocupa bastante, inclusive ayer, ayer ha convulsionado, también ha tenido paro cardíaco, pero no me han dicho los doctores eso. A mí, he escuchado por la calle, por voces, pero a mí no me han dicho eso. Los médicos del hospital regional solo se limitan a prolongar la vida de la bebé, debido a que no cuentan con los especialistas que puedan atender esta penosa enfermedad.